Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, bienvenidos a Enredados.0. Hoy Marcos Von Rush, director del Instituto Europeo de Community Management, siempre en esta secuencia, nos va a hablar acerca de la seguridad en las redes, que es muy importante. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, mi amigo. Pues sí, vamos a hablar de las redes, vamos a hablar de la seguridad en las redes, porque estamos diciendo a nuestros emprendedores que tienen que tener presencia en redes, que se metan ahí, que promuevan su negocio, pero claro, no todo el mundo sabe aquellos peligros que tienen las redes y tampoco queremos que se nos asuste demasiado la gente, porque también hay mucho mito, ¿no? De no, que las redes se roban, no, que no se puede comprar por internet, ni una cosa ni otra. Así que vamos a dar unas pautas generales para ver cómo podemos mantener nuestro negocio y nuestra presencia en internet de una forma segura. ¿Cuál sería el primer consejo? Lo primero, no hay que publicar datos sensibles sobre nuestro negocio o sobre nosotros. Cuando decimos sensibles, ¿a qué me refiero? Nuestra fecha completa de nacimiento. Que una cosa es que nos lo pida una base de datos o que nos demos de alta, y otra cosa es que nosotros lo publiquemos abiertamente. ¿Cuánta gente pone, ah, en Facebook, es mi cumpleaños hoy? Bien, es divertido, te pueden felicitar, pero también esa gente ya sabe tu cumpleaños, sabes tu fecha de nacimiento y ese dato, aunque parezca mentira, nos lo pregunta mucha gente como fecha de contraste. Incluso en algunos bancos nos lo solicitan como, díganos su fecha de nacimiento para comprobar que es usted, aparte de otros datos. Entonces, si en un lado consiguen, en Facebook consiguen nuestra fecha de nacimiento, y en otro sitio consiguen otro dato como nuestro número de teléfono, nuestra dirección, empiezan a combinar datos y ya nos tienen atrapados. Entonces, fecha de nacimiento no se pone nunca, nunca tenemos que decir tampoco cuál es nuestra dirección de residencia física real. Una cosa es que debemos ser de la empresa, pero la de nuestra casa, no. Si trabajamos en casa, no damos en redes los datos de nuestra casa. Si necesitamos recibir correo, mejor a través de un apartado postal, por ejemplo. El email personal, tampoco. Se da el de empresa, pero no el que usamos para familia o para amigos. Igual que, por ejemplo, fechas de aniversario o matrimonios, porque muchas veces son utilizadas en claves. Si alguien sabe la fecha en la que uno tuvo su primer hijo o se casó y lo publica, y eso mismo lo estamos utilizando para una clave, cosa que luego recomendaremos como que nunca hay que hacerlo, pero si eso llega a suceder y se cruzan los datos, nos atrapan. Y, por supuesto, el DNI. El DNI jamás. Yo he visto DNIs publicados en Internet. Nunca, nunca, jamás se publica el DNI de uno en Internet. Perfecto. Más cosas. Hay aplicaciones para Facebook, para Twitter, hay muchas aplicaciones en las redes que nos facilitan la vida. Pero para ello nos dicen, danos tu usuario y tu contraseña para que accedamos, por ejemplo, a tu base de datos de contactos. Facebook lo hace. Lo primero que nos pregunta Facebook, ¿tú tienes una página web? Ah, y déjame que lo avise entre tus amigos. Entonces nos piden nuestro contacto de Gmail y nuestro password para tratar de coger toda la lista de usuarios y enviarles una notificación de que tenemos una nueva página. Facebook, por ejemplo, eso lo hace bien. Pero cuidado, hay otras páginas que no tienen por qué hacerlo bien. Cuidado, aquí le damos acceso y aquí le damos la contraseña de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, lo que decimos, correo electrónico, gestores de redes, etc. La geolocalización. Esto es una invitación abierta a que nos roben. Está muy de moda ahora Google Latitude, Google Buzz, Foursquare. Foursquare es una red que se está promoviendo bastante y está muy de moda. Y está genial porque nos ayuda a encontrar sitios de moda, nos ayuda a saber dónde están nuestros conocidos y amigos. Efectivamente, es maravilloso. Pero como todo hay que saberlo usar con conveniencia. Tenemos que asegurarnos de que estamos dejando que nuestros amigos vean nuestra información, pero igual no todo el mundo. Porque decir que estamos fuera cenando con amigos es equivalente a decir, róbame que no estoy en casa. Tienes dos horas para venir a mi casa, entrar por la ventana y robar. Es equivalencia gratuita. Efectivamente. Estoy reunido con mis amigos en una cena maravillosa. O más sencillo todavía, voy al cine, estoy entrando en el cine a ver tal película. Dos horas y media tenemos para robar en esa casa. Como además hemos cometido el error, que lo he dicho antes, de publicar la dirección de nuestra casa, pues ya está todo hecho. El trabajo está muy fácil. Se lo ponemos muy sencillo, efectivamente. Más cositas. No publiquemos nada de lo que nos tengamos que arrepentir. Hay una norma básica, no publiques nada que no quieras que tu mamá lea. Es así de sencillo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que publicamos. Hay que cuidar mucho la forma en la que nos dirigimos a la persona. Máximo cuando estamos hablando de que tenemos un negocio, un emprendimiento. No critiquemos por criticar. No hagamos caso a los trolls, lo hemos dicho muchas veces, ni nos metamos en guerras vanas. ¿Por qué? Porque los mensajes quedan escritos. Esto no se los lleva el viento. Y aunque nosotros los borremos, en el ordenador y en la máquina de quien los ha recibido, siguen existiendo. Y hay gente que se dedica a capturar pantallas y a publicarlas por mera diversión. Y nos pueden hacer daño a futuro. Bien, no intentemos ser como Roberto Carlos. No nos hacen falta un millón de amigos. Y si nos hacen falta, nos hacen falta escogidos. Nos hacen falta bien. No demos amistad a cualquier persona. Igual que no iríamos por la calle dándoles la llave de nuestro coche a nadie. Oye, ¿me dejas estar esta tarde en tu casa? No, no te conozco de nada. Eso, concretamente, cuando te envían solicitudes de amistad. Efectivamente. Nos solicitan amistad en Twitter, nos solicitan amistad en Facebook. Ahora, si somos neonazis, adelante. Pero claro, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Bien. Hay formas de configurar la seguridad manualmente y debemos aprenderlas. No dejemos que los programas se queden con la configuración básica. Ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, ni Google Plus. Todas las redes a las que accedemos tienen una zona donde ponen herramienta de privacidad. Quien nos lee, quien no, quien puede ver nuestras publicaciones, quien nos puede etiquetar. Por favor, invirtamos cinco minutos en leerlo, que es muy sencillo. Así es. Si estoy viendo aquí, te preguntan, ¿quién puede ver las publicaciones que hagas a partir de ahora? Efectivamente. ¿Revisa todas tus publicaciones? ¿Quieres limitar al público? Si alguien nos etiqueta, nosotros podemos decir, no quiero que cualquier persona me etiquete, quiero dar confirmación personal de cuántas veces quiero ser etiquetado o por parte de quién. Es decir, cinco minutitos de leernos las instrucciones de privacidad de Facebook, de Twitter, de YouTube, de tal, nos van a ayudar muchísimo. Perfecto. Muy bien. Usar contraseñas seguras. Voy a hacerlo de nuevo. Usar contraseñas seguras. La contraseña más habitual del mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si alguno de los emprendedores que me está escuchando la tiene puesta, que la borre ahora mismo. Es la contraseña más habitual del mundo y es la primera contraseña que cualquiera de nosotros utiliza cuando vamos a entrar en una máquina que no conocemos. La segunda contraseña más utilizada del mundo es la copia del usuario. Ponen usuario, usuario, o profesor, profesor, o administrador, administrador. No podemos ponérselo tan fácil. Por ejemplo, la mejor contraseña es aquella que utiliza letras, números y caracteres especiales combinados. Mayúsculas y minúsculas. Metemos algún número de por medio y metemos un signo de interrogación, por ejemplo. No fechas, no DNI, no teléfonos, no repetir, como hemos dicho. Y lo mejor, recomiendo utilizar un gestor de contraseñas. Hay muchos gestores de contraseñas que nos ayudan a almacenar 10, 15, 20 contraseñas. Nosotros solo sabemos una contraseña, que es la nuestra, mi gato azul, pero nadie más la conoce. Entonces, ese gestor de contraseñas tiene una base de datos y nos guarda todas nuestras redes almacenadas. Nosotros nos acordamos de una y él del resto. Perfecto, me parece muy bueno. Leer hasta el final la letra pequeña. Leer hasta el final la letra pequeña. La letra pequeña se hace pequeña precisamente para qué? Para que no se lea. Bueno, pues nosotros tenemos que ser más listos y leerla. Este, yo creo que poca explicación merece. Así es. Y ahora, para terminar, dos que quiero, yo creo que dejar súper claros. Jamás, 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 20 veces jamás, cedemos nuestra contraseña o máquina a otra persona. Jamás dejamos nuestro móvil o dejamos nuestro ordenador a otra persona para que publique o se meta en Facebook por nosotros. Jamás, nunca. Por mucho que le conozcamos y muy amigo nuestro que sea, porque puede equivocarse, publicar algo que no queremos, que no nos conviene o incluso puede no ser tan buen amigo como creemos. Y jamás, 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 nadie nos va a pedir por teléfono ninguna clave de acceso a bancos, a internet ni a nada. Si alguna empresa alguna vez nos llama por teléfono y nos pide nuestro PIN, nuestro código de seguridad, nuestra clave de Google o de Facebook, porque ha habido un error muy grande y hay que corregirlo urgentemente. Porque te han tocado 100 millones y si no me lo dices en los próximos 5 minutos los pierdes, eso es una trampa seguro. Nunca nadie nos va a pedir nuestra clave por internet, por teléfono, perdón. Y por último, otra cosa que jamás, 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 nunca hay que hacer y que todos, prácticamente todos, estoy seguro de que hacen. No nos conectamos a una red abierta para hacer cosas importantes o sensibles. Para navegar por Google, muy bien. Para tontear un poquito y ver fotos de gatitos, maravilloso. Pero jamás nos vamos a conectar a Facebook o a Twitter o a nuestro correo y, por supuesto, jamás, nunca vamos a entrar en nuestro banco en una red wifi que esté abierta. Por ejemplo, alguna marca conocida de cafeterías que todos sabemos que vamos mucho con los ordenadores y pasamos horas allí. Sí, jamás. En un Starbucks uno puede estar, pero jamás puede estar poniendo mucha información. Hay gente profesional que se dedica a sentarse al lado del Starbucks para capturar toda esa información. Peligrosísimo. Muy peligroso. Perfecto. Obtienen todos nuestros datos. Muy bien, Marcos. Y hasta aquí nuestros consejos de hoy. Muy bien. Cerrando con un último consejo, el más importante de todos ellos. Ante la duda, sentido común. Como siempre digo, tratemos de equilibrar el mundo real con lo que nos metemos en el mundo virtual. Igual. Si nosotros no haríamos algo en el mundo real, no lo hagamos en Facebook, en Google, en redes, porque funciona prácticamente igual a ese respecto en cuanto a seguridad y conocidas. El riesgo es el mismo, ¿cierto? Es exactamente el mismo. Perfecto. Muy bien, Marcos. Por favor, nuevamente tu Twitter para poderte seguir. Bien, nos pueden contactar cualquier emprendedor que tenga cualquier duda o consulta a través del canal de emprendedores o también a través del www.ifmlima.eu. Y, por supuesto, en nuestro Twitter, con el hashtag PreguntaFonRouge, cualquier consulta, cualquier duda personalizada, ahí la atendemos y le damos solución. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Amigos, hasta aquí en Redados.0. Continúen con nuestra programación. Gracias.